En San Pedro de Macorís, de manera organizada y con la participación de los delegados de todos los partidos políticos, se cuentan una por una las boletas de los 300 colegios electorales. Se habilitaron dos equipos para avanzar en ese proceso, aunque el trabajo es fuerte, su objetivo es que todo salga bien. Es que la Junta Electoral de San Pedro de Macorís no pone ni quita voto, y más, es muy más lejos. Hemos invitado a quienes piensan tal vez que esto no fue contra la familia, que venga a sentarse en una de estas sillas. Lo esperamos que venga aquí para que vea también su voto o a los dirigentes municipales y provinciales que pueden venir a la Junta Electoral de San Pedro de Macorís. Delegados de los partidos de la oposición y el oficialismo dicen que el proceso se está llevando con transparencia. Aquí no hay duda, aquí se está trabajando con absoluta transparencia y totalmente apegado a lo que rige la ley 275-97. Tiene que ser así, porque aquí se está haciendo la cosa de una forma organizada, donde todo el mundo tiene la misma participación sin privilegio. O sea que aquí los resultados que den en la ciudadanía pueden estar conformes, porque son resultados verídicos y confiables. En Guayacanes, la Junta Municipal Electoral está militarizada. No se observa grupos protestando. Sin embargo, hay quejas por las supuestas irregularidades ocurridas en el pasado proceso. La oposición política dice que no se le permitió participar en el conteo de los votos nulos. Y el presidente del órgano lo niega, diciendo que fue a dos delegados que se les solicitó abandonar el local por su comportamiento inadecuado. Se mandó a sacar a todos los delegados y no hubo forma de que se entraran, de que volvieran a recibirlo. Solamente, como les dije al principio, se estuvieron validando con los candidatos del PLD y del Partido Revolucionario Dominicano. No, referente a todo esto. Por eso, una vez más, le pedimos a los partidos políticos a que ellos caminen por el orden en su lugar, a que presenten sus actas que ellos tienen que fueron entregadas a su colegio, y al momento de la Junta emitir el resultado completo, pues hagan sus comparaciones y puedan proceder lo que es del lugar. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.